El día de hoy vamos a hacer una decoración para un gender reveal o como se llame, como se pronuncie la verdad no lo sé, pero aquí va a aparecer, abajo, por favor. Es una revelación de sexo, solo que eso no lo puedo poner, a lo mejor me tapa el video simple y sencillamente por esa palabra, pero es más que nada para saber el género o sexo del bebé y vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a utilizar muy pocos elementos, únicamente traigo dos cortinas metálicas, dos pósters o pendón, que son, bueno, forman uno en realidad y unos pompones hechos con papel china que te va a salir súper económico. Y ya tenemos los cuatro pompones, dos tamaño grande, azul y rosa, y los dos pequeños. Ahora sí vamos a continuar con la decoración. Bienvenidos a Sparks Fiesta. Y ahora sí vamos a hacer la decoración en esta pared que está completamente lisa. Voy a utilizar dos cortinas metálicas, una en color rosa pastel y otra en celeste. Puedes utilizar colores más vivos, puede ser un rosa ficha, rosa mexicano o un azul rey o un azul marino, pero yo elegí estos dos colores de cortinas porque tengo esto acá. Y esto acá es el pendón o los pósters que vamos a utilizar. Wow, está plastificado, está súper padre. Entonces ahorita vamos a ver cómo colocar este. Es una opción que yo te voy a dar, una idea que yo traigo, una idea que yo vi, pero también vas a poder modificarlo o poder utilizarlo en otras cosas. Y por supuesto, vamos a necesitar herramientas. Yo traigo aquí una cinta doble faz y una cinta de esta gruesa, que puede, de preferencia que sea de la transparente. En caso de que la cortina no traiga su tirita de pegamento, vamos a hacer uso de esto y para poder pegar este pendoncito que, pues, va a dar un poquito de lata porque está enrollado. Entonces ahorita vamos a ver cómo. Lo primero que vamos a hacer en esta pared es poner las cortinas. Bueno, como mi pared no es tan grande, no está tan ancha, estas cortinas miden un metro, más o menos así, de ancho. Entonces no voy a poner las dos juntas porque a mi pared es todo mucho que mida los dos metros. O a lo mejor sí, pero después no van a poder ver ustedes la toma completa. Entonces lo que yo voy a hacer, lo ideal es ponerlas completas, pero lo que yo voy a hacer es partirlas por la mitad. Esta sí trae cinta. Algunas cortinas sí traen este pedazo de cinta doble faz, algunas no lo traen, algunas lo traen, pero no pegan bien. Entonces, miren, este es más o menos un metro de ancho. No me va a caber para darles la toma completa, así que la voy a partir a la mitad. Y de aquí nada, no vamos a utilizar una parte, la otra la podemos guardar con alguna otra decoración. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, ya que tenemos las dos cortinas, vamos a poner los pendones, o el pendón. Vienen dos, de aproximadamente un metro de alto. Y ya vamos avanzándole, ya pegamos el pendón o póster o afiche, como le digan en tu ciudad, estado o país, y así quedaría. Si hubiéramos dejado las cortinas completas, honestamente, esta decoración no me hubiera cabido aquí en esta pared, porque la cortina mide casi un metro de ancho, entonces es muy apenas, quedó aquí. Aquí aproximadamente es como un metro y medio lo que abarca la decoración, está perfecta para tu casa, para tu cochera, para esa caravana de revelación de género. Y ahora lo que vamos a hacer es poner los pompones que hicimos. Estos pompones los podemos poner de dos maneras. Una. Estos pompones los podemos poner de dos maneras. Una de ellas es utilizando el pedazo de curling o listón que le dejamos extra. Este lo podemos pegar en la pared hacia arriba, y nos va a quedar el pompón así, y nada más esto pegado. La otra opción es ponerle cinta de este lado, yo por eso lo dejé plano, cinta de este lado, y simple y sencillamente pegarlo en el lugar en el que queremos ponerlo. A mí se me ocurrió ponerle un trocito de cinta de doble faz de este lado. Y así podemos seguir utilizando el listón o curling que le pusimos. Nada más lo doblamos y ya nos queda así. Para que la gente, en caso de que tú lo vendas, lo pueda utilizar de esta manera, o esto simple y sencillamente le despegamos la cubierta y lo pegamos a la pared o a la decoración. Y así va quedando más o menos la decoración. Ya tenemos los pompones, las cortinas, los pendones, posters o afiches. Y ahorita vamos a ver cómo se ve todo completo aquí en esta parte de aquí. Tú puedes poner una mesa, puedes evitar este y poner una mesa, y poner un candy bar, o poner... Pues puede ser también para la bienvenida en tu casa, en la caravana, o si ya en tu ciudad o país se permite hacer esto en salones. Esto puede ser para las fotos o al entrar del evento, del salón. Y le puedes agregar más pompones, le puedes agregar globos. Pero para mi punto de vista, así está perfecto. ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos quedó la decoración. A mí en lo personal me encantó porque es algo sencillo. Es para una caravana aquí en México. En algunos de los estados de nuestra república todavía no tenemos semáforo verde. Entonces nada más podemos hacer caravanas o reuniones muy pequeñas. Si estás embarazada de preferencia, pues nada más la caravana. Y así de lejitos. Entonces esta decoración está perfecta. Puedes agregar un par de cosas, puedes poner globos, puedes poner a lo mejor un par de pompones más. Pero a mi parecer está perfecta. Platícame en los comentarios qué te pareció. Déjame aquí algunos tips o consejos o algo que quieras tú que nosotros hagamos en un próximo video. Alguna decoración de algún personaje. Si tienes algún evento en puerta, algún festejo. Y nosotros podemos hacer recetas, snacks, decoraciones. Vamos a estar haciendo un poquito más. Próximamente nos llega toda la mercancía del 14 de febrero. Así que no te puedes perder los próximos videos. Si me estás viendo en enero del 2021. Esto te va a interesar porque ya viene febrero. Y vamos a estar subiendo más videítos. Y pues nada, yo los veo en un próximo video. Mi nombre es Cindy Sparks. Bye, bye.